¡Suscríbete al canal! Porque yo tengo el don En fin, las 15 cacilates es mejor El free de este MC a mí me huele peor Que el calcetín de Saquil Tras jugar en los play-offs ¡Última! Yo sí tengo un don Menudo temazo Y esto era un mojón Soy lo que el calcetín en el medio escondió El tamaño es el meñique Pero pongo el corazón ¡Bien! ¡Oh! ¡Ey! Háblame de recepcionistas Recepcionistas Recepcionistas, hermanos Y mi flow tiene todo el lésico No puedes competir Me parece un rival patético Soy el recepcionista En esta pista Este es dislésico Quiere jotar tarjeta Y su rap no tiene crédito Imagínate Dedito en calle Mientras tanto Soy el lésico Le revito en la calle Yo durmiendo en un hotel Dentro de cinco estrellas Y el durmiendo en un cartón Yendo las estrellas En la calle No te rayes Mi flow es el mejor en esta pista Me enfrentas contra el flow Pero soy mejor de pistas Competir dentro del cano Con tantito acentral Al resplandor Buscando a recepcionista ¡Gabrón! Mi flow te lo marca en esta crista ¿Cómo coño piensas que me gana? No está escrita Por mucho que digas Solo eres un trapecista En la cuerda Pierdes el crédito Antes de funambulista Todo con la misma vista Mi rap te va a follar De una forma distinta Mientras tanto Tú estás haciendo El check-in En esta competición Yo te marco el check-off Se conlobato Contra el tipa ¡Última! Tu rap se desinfla No tienes na' que hacer Como en Signa Y mi flow te lo endiña No tienes na' que hacer En esta riña Mi rap es recepción Percepción de ilusionista ¡Tiempo! Con la misma terminación Ready, dale Ready ¡Ey! Entramos como siempre En el compás El puta te ha metido El infierno de Satanal Es un partido político En campaña electoral Detrás de tus promesas Queda algo de realidad Quiero que la conteste Cuando rompe Mi flow sí que te mata Y te interrumpe Yo soy la carta de defunción Tú la carta para el cumple Los dos somos promesas Pero solo una se cumple Me habla de políticos Tengo contestación ¿Habéis visto su piel? ¿Habéis visto su color? Normal que la ronda de antes Haya siendo un mojón Siendo tan negro No te interesa el beatbox ¿Qué me querías contar? Amigo Calcetines te lo digo La temática difícil Y un palizón te he metido Si quieres ahora gana Yo voy a dormir tranquilo Tú vas a dormir tranquilo Hermano no me gana Mientras tanto te lo suelto Porque yo tengo actitud En la clava Z Me habla del partido Porque tan solo votas Con mentes cuadradas como tú Imagínate te voy a partir Mientras saco cada ritmo Me siento como un misil Voy directo hacia el Fakir Pa' derrotar al Gafir Y el partido es intocable No hay forma de destruir Dice que va directo Como un misil el cabrón Y mi sílaba Si es un misil Porque le detonó En el free Gafir Tiene tal proyección Que al del norte Le conocen como Kim Jong-2 ¿Qué me vas a decir cabrón? No te creas tan grande Delante del dictador Porque no eres para tanto Te estoy siendo franco Llega tu exhumación Llega tu exhumación cabrón Yo te lo parto Mientras tanto lo suelto Porque yo tengo el estilo Mientras tanto tu carrera Como mucho se ha perdido Así que tu carrera Yace en el valle de los caídos Imagínate como las parto Mientras tanto te jodo Cuando canto Intenta joderme Pero una hormiga No se siente tan alto Bajo sangre en la pared En este paredón del blanco Ah, que sí Que yo sería una hormiga Pero este mundo Depende de las perspectivas El elefante Siempre ha estado arriba Pero yo miro más alto Si me siento de la cima Última Menudas rimas Un palizón en cada una Que ya le tiran Él parece Stuart de Argentina Avísale a Cacha A la que se le viene encima ¡Tiempo! ¡Qué batallón, familia! ¡Vamos a ver! ¿Lo tenemos jurado? A ver si os hacen caso Izquierda, Gacir Derecha, Tirpa Se lo damos en tres En dos En uno ¡Gacir se lo lleva! ¡Gacir se lo lleva! ¡Gacir se lo lleva!